¿Cómo estás, Rosita? Es una mentira. Mamá. Perdóname, mamá. Perdóname, por favor. Mi amigo me he cambiado. Abre los ojos, ya no soy el día de antes, mamá. Ahora soy tu pepito. Sí, soy tu pepe. Ahora soy pepe el manco, mamá. Sí, soy pepe el manco, mamá. Perdóname, por favor, mamita.